¡Paw! Perfecto Vale Vamos a ver que pasa Vamos a ver Vale, el pavo ya está trabajando aquí. ¿Esto puedo guardar? ¿Trozos de metal? Los trozos de metal son... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 No, 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 no. Vale. 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 No quería esto No, 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 no ¡Gracias! Vale, van creciendo poco a poco. Ya vuelven a trabajar aquí. ¡Suscríbete al canal! No, si, pero no puedo ir con tu cuerpo, es que no puedo ir haciendo nada. Probablemente lo he hecho antes. ¿Para ver si ahí hay un engranaje? También hemos puesto la memoria del banco, pero no tengo nada de la mejor mejor. ¿ appears a que hay un engranaje más o ? ¿Tú tengo un engranaje más o menos? ¿Tú tengo un engranaje más o menos? ¿Tú tienes algo? ¿Tú tienes algo correcto? ¿Dónde coño va? 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 Esa es la luz, ¿no se puede dar? Esa es la luz. El agua es bastante bueno. La luz, la luz, el agua es muy bien. No lo he visto. Esa es la luz. ¡No! ¡No! Eso es lo que quiero decir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.